En estos informes avalan que efectivamente aquellas mascarillas no valían para nada, absolutamente para nada. No protegen, no se consideran epi, dice el informe. Algunos de nosotros tenemos que comprarlas en internet al no poder utilizar estas. Es un material de pésima calidad que además no debe ser reutilizado. Mascarillas que no cumplen calidad europea sin marcaje, que no ajustan siquiera en el rostro. Bueno, en fin, después de todo ello el gobierno de la señora Armengol los retira de servicio, los mete en un albacén. Pero sorprendentemente dos meses después, en agosto, firma un certificado de idoneidad, entre otras cosas, para poder pagar esas mascarillas con fondos europeos.